Con el apoyo de diferentes organizaciones se va a realizar un proyecto de fortalecimiento empresarial del sistema moda en el departamento, al cual están invitadas las microempresas de nuestro municipio. Cuando hablamos de sistema moda hablamos de todos los empresarios que hacen parte, digamos que de las diferentes categorías, calzado, marroquinería, confección, vestuario, entre otras subcategorías del sistema. Este proyecto está compuesto por una etapa de capacitaciones grupales, unos seminarios que se van a dictar en cada una de las regiones a estos 400 empresarios. Adicionalmente se van a seleccionar unos empresarios de estos 400 para recibir asesorías personalizadas en diferentes temas. ¿En qué temas? Dependiendo de la necesidad de cada uno de los empresarios, que puede ser en productividad, en mercadeo, en marca, o en diferentes temas que se detecten que necesitan mejorar o que necesitan empezar a implementar. Las personas que estén interesadas se pueden acercar a la oficina de turismo y recibir mayor información de esta gran oportunidad de fortalecimiento de las microempresas en el departamento. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 17 de julio y pueden obtener más información en los correos electrónicos astrid.agudelo.inexmoda.org.co y en el correo electrónico jose.quintero.inexmoda.org.co Adicionalmente en el teléfono 604-3700 extensiones 163 y 140.